Otra vez, nuevamente, el tema del peso vuelve a hablarse en la pista de Showmatch. Nuevamente, lo trataron de pesado a Fedeval. Sí, de pesado, digamos, hablando de la imagen, ¿no? Como que se lo veía bailando pesado, que por eso también hizo en la parte de uno puede tener unos kilos de más y bailar igual y perfectamente. Vos podés estar flaco y bailar pesado también, ¿eh? Obviamente. Podés estar flaco y viceversa, podés estar excedido de peso y estar... Y bailar como los dioses, claro, obviamente. Por eso es un debate interesante, porque no sabemos si se lo decían, por el peso real, porque está, te lo dice, estoy comiendo bien, tengo ganas de disfrutar la vida y la verdad que estoy morfando, no me estoy cuidando y estoy feliz. Por eso es el debate. Otra vez, no trataron de gordo, tenemos todos los protagonistas hablando de esto. A ver. Fede, te vi medio complicado con la mesa, como medio tosco en el momento de la mesa. Y Lourdes baila muy bien, pero te vi acelerada con el acting. Como demasiado actuado, como demasiado caliente, como exagerado. La verdad no me sorprendió, yo esperaba más. Claro. Más. Yo tengo el cuatro. Me pareció que tenían distintas energías, ¿no? Lourdes estaba muy arriba, más que en otros ritmos. Y a Fede lo veía como más tranquilo. También me faltó que Fede bailara un poco más. No me pasó nada. Nada. Diviértanse. Hagan lindas cosas juntos, pero cambien las energías. La idea justamente era de una mujer que me estaba despidiendo en una situación de pareja donde se terminaba. Entiendo que pudo no haber gustado. Yo no lo entendí. Ahorita que no es bueno, 7, 11 puntos hasta acá. Yo sigo viendo a Fede muy pesado. La primera gala, te lo mencionó Flavio, vos dijiste que estabas volviendo después de un año sin bailar. Ya estamos en octubre y yo te veo más pesado que cuando arrancaste. Gordo, me encanta comer, me encanta vivir la vida. Sí, pero sí es por estar, gordo. Sí, estoy como un poco pesado, sí, re. Te lo tomo eso, y es verdad. Al lado de Lourdes, que es una gacela, se te nota como que vas como realentado. En la situación, vos bailaste con Laurita y no pasaba esto, no se te veía pesado. Era otro momento de mi vida. Bueno. Otra edad, otras ganas. Este soy yo y que me acepten como soy. Y la verdad que sí, un poco sí, me pasa. Está bien, está perfecto, sí. Sí, te aceptamos como sos, si no es una cuestión de peso. No tanto, no tanto. No, se te ve como pesado en la pista, digo, no tiene que ver con el kilo de más, porque no sé cuánto se aumentaste o no. Se te ve como pesado. Y me dio Lourdes como muy sobreactuada, me dio como de colegio la actin que daba. No me gustó. Siendo un campeón y un aspirante por décimo año ser campeones. Esto es un tibú. ¿Décimo año? Diez años es que quiere ser campeón a Lourdes. Nunca llega. Buenas. No, no, no. No. Cero. Cero. ¿Otra pareja se complica? Si tenés que explicar la corio no se entendió. Viste, eso pifiaste ahí. Es mejor mentir. No hubo matices y los veis como medios inestables. Yo no te veo conectado con el certamen. Y me parece que tiene que ver con esto de que vos estás relajado. Y en ese relaje... No, no. Dejame decirte que relajado no estoy. Este es un show que todo el tiempo damos lo mejor. No, no, no. Me estás diciendo que estás relajado en que vos no te ocupás de tu cuerpo. No te veo brillar como otras veces. Quiero decir un par de cosas. Este es el año donde es uno de los mejores años que estoy pasando bailando. Y es el momento que más alegría me da del día. Por momentos difíciles que estoy pasando. En segundo plano, cuando dicen que realmente estoy pesado, quiero que entiendan que yo me siento pesado. Lo que dicen los jurados que entiendo y lo tomo, y lo voy a trabajar, es que para este show y este tipo de trabajos está bueno estar un poco más flaco, más liviano a la forma de bailar y todo. Pero si vos estás un poco excedido también de peso, podés bailar igual. Nadie te tiene que decir lo bien o mal que estás de cuerpo para hacer o no una actividad. Y menos algo tan lindo como bailar. Realmente es un momento difícil y de poco tiempo. Pero vamos a hacer lo que podamos. Bueno, muchos temas para tratar. Me parece que también si le están endilgando a Fedeval, que no está concentrado, me parece que también es lógico, ¿no? Si es un padre grave. Hasta lo deberían dejar pasar entendiendo una situación tan particular como a la que él pasa. Todos los que pasamos por esa situación de tener un padre grave, estás en otro mundo. Bastante que está bailando, que está haciendo un montón de cosas. Digo, hay que entender ese tipo de postura. Está internado hace mucho, Santiago, que hay que estar yendo a la clínica todo el tiempo. Y aparte, el mensaje que dio la otra vez, llorando, te da las claras que lamentablemente no está muy bien el padre. Y además su vida le pasa por otro lado. Su papá se está muriendo, chicos, digámoslo con todas las letras. Ojalá que no. Es así. Es lo que Fede dice. El papá está muriendo. Ya habló de despedirse de alguien. O sea, ¿sabés lo que es que no sabés en qué momento te van a llamar para decirte se murió? Sí, bien perfectamente se podría haber bajado, haber renunciado. Y sin embargo, el tipo está ahí bancándosela, haciéndole esfuerzo. Digamos, lo del peso es lo de menos. Lo del peso es una, la verdad, es una estupidez. Realmente. Me parece ridículo por parte de Pachano que le está diciendo, te veo desconcentrado. Y sí, maestro. Y sí, la cabeza. ¿Cómo lo va a estar desconcentrado? Bastante el esfuerzo que está haciendo. Y a lo mejor tiene que ver también el tema de que está comiendo más por una angustia oral que puede llegar a estar teniendo. Claro. Cuando te pasa algo grave, o no come nada, o come mucho. Y a lo mejor está pasando eso. Me parece que no es la misma adrenalina entrar por primera vez un bailando, que él entraba sin ser tan conocido, que entras como con un hambre. Igual cuando lo ganó, cuando lo ganó era el segundo bailando. Cuando lo ganó era el segundo, el primero bailando no pasó nada. Sí, no pasó nada más o menos. No, más o menos. Pero ya se hablaba de lo de Laurita, él cambió el físico, empezó a bailar bien. No, no, no. En el primer bailando... El primer bailando fue cuando entró con a Yelén Paleo y la madre de jurado. Ah, en medio del kilómetro. El famoso, hay un bal que me defienda, que no pasó nada, que no bailó bien y de repente cuando fue con Laurita empezó a progresar el bailar y la rompió. Igual me parece que la discusión con el tema del peso está mal planteada. Me parece que tienen que hablar, porque también el mensaje que se da, que es un poco lo que decía Fede, de que no es el peso. El tema es la aliviandad, la velocidad y la capacidad de transmitir y seguir. Igual, discúlpenme, voy a estar... Para mí no hablamos en ningún momento del peso. Sí, estás pesado. Un poco de gordo, pero no por la gordura. Por eso... Pero están alojando a eso. No, bueno, no. Uno puede estar flaco y bailar pesado y puede estar gordo y bailar liviano. Es una cuestión de actitud, porque evidentemente no está bien, no está concentrado, está como caído. Pero no hablaron nunca del peso. Yo no los vi al jurado haciendo hincapié. Pero él lo asoció, perdón. Él dijo, sí estoy más gordo, sí no tengo ganas de cuidarme con la comida. Para estar más liviano debería bajar de peso. Ir al gimnasio. Igual quiero que vean esto porque él, a la noche, después de todo lo que pasó, hizo un descargo en Instagram comiendo una hamburguesa. Vamos a ver qué entendió de todo esto. A ver, él les contesta todo. Este es un poco como el lado B, ¿no? Del show. Terminé de bailar recién. Estoy comiendo una hamburguesa que me compré porque no tengo nada en mi casa. Llueve un montón. Estoy solo en el auto. Y quería decirles que a veces lo que ustedes ven de mí no es todo lo que representa quién soy. Y quería contarles que lo que me dijeron hoy no me molesta, pi. Sí, pero sé que muchas veces me escriben y quiero aclarar que el jurado y el bar no se refiere a un tema de gordura ni nada cuando me dicen eso de estar pesado. Y si realmente te sentís vos pesado o si te sentís gordo, lo mejor que puedes hacer es bailar, ¿eh? A mí me lo dicen y a mí no me afecta. Realmente hoy elijo otro tipo de vida y elijo un estilo de vida donde puedo comer y disfrutar un poco más las reuniones y todo y no matarme en el gimnasio. ¿Debería hacerlo? Tal vez sí. Pero del otro lado, si querés y sentís que necesitas un cambio, hacerlo por tu bienestar, no por lo que te dicen los demás. Que nadie te diga si estás gordo, flaco, para hacerlo, ¿no? Tal cosa. Ellos me hablaban un poco del peso y de cuán liviano o no puedo estar bailando. Pero la verdad que yo me siento bien y trato de mostrar siempre lo mejor. Espero les haya gustado del otro lado y no se sientan mal tampoco si están gorditos. Aguante los gorditos, las gorditas. Vivan los gordites. Chau, chicos. Bueno, ahí teníamos. Desafiantes. Desafiantes. Sí. Esto lo va a hacer ganar él bailando. Sí, desafiante. Es este, el camionón, no es bailando. Es potente. Es desafiante y es mucho más profundo que este video. Porque no tiene que ver con el peso, tiene que ver con un montón de situaciones que uno vive en su vida. Si está o no en eje. Depresión, de depresión. Si está o no en eje y si está transitando su vida como quiere transitarla. Evidentemente, para mí, él no está en eso. No, no está, pero igual el jurado... Justificadamente, obviamente, por lo de su padre. Chicos, pero pará, paremos un poco. Fede Bale es un chico que físicamente está bien. Por eso de ahí está muy bien. Estamos hablando como si habláramos una persona. Pero por eso hago hincapié de que no hablaron de lo físico. Hablaron de cómo se mueve porque está pesado él porque está... Pero él lo entiende así, José. No, no, pero él cuando dijo, yo estoy más gorda y le dijeron, bueno, pero antes estaba flaco. Bueno, pero antes me mataba de hambre y ahora no tengo ganas. No pasó eso ayer, chico. Ayer, cuando le dijo eso, le ponía y le dijo, no estoy hablando del peso, dijo. Estoy hablando de que vos te moves pesado. No dijo, estás más gordo. Bueno, pero él... Una cosa es lo que le dijo Flavio. Flavio sí le dijo, estás 10 kilos arriba. Pero ayer no hicieron peso, no hicieron mención al peso. Le dijo, antes bailaba mejor. Y él le dijo, yo antes pesaba mucho menos. Y bueno, ponete igual. No puedo, le dijo. No tengo las mismas ganas. Que Marcelo lo paró y le dijo, la misma gana de qué? De dejar de comer. Porque Fede, además, se ve que este es como su peso más cómodo en su cuerpo. Él, para estar flaco como estaba, se tiene que matar de hambre. Entonces, hay cuerpos que vienen con una contextura un poco más grande que otros. Entonces, él, yo me acuerdo, se mataba de hambre, vivía dieta para estar flaco, entrenado. Para mí, lo conocimos así. Este es el cuerpo que tiene. En el primer bailando lo conocimos así. Pero no es un chico que esté gordito. Pero cuando vos te dices porque no dio con la dieta adecuada. Porque no te dejes matar de hambre. Pero igual como la sociedad. No, pero la sociedad. No, pero la sociedad. No, pero la sociedad. No, pero vivir cuidándose, él, para comer una hamburguesa. Él tiene tendencia a engordar. Es una elección. Es una elección que uno hace. Está con la cabeza en otro lado. No, pero no está gorda. 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 Si no, estamos en una locura que Fede, vale, está gorda. Pero, chicos, pero nadie dijo que estaba gordo. Estoy loco yo. Le dije a Flavio, se lo dijo. Es que él lo está poniendo de hacer. Bueno, está bien, pero todo tiene relación con todo. Porque escucho, se lo dicen a él que casualmente Flavio le dijo hace no sé cuántas semanas que estaba gordo. Y justo le vienen a decir a él pesado. No se lo dijeron a otros. Ayer le dijeron que estaba pesado en la forma de bailar. Pero él lo interpretó como que estaba gordo. Yo lo interpreté así. Y nadie lo corrigió. No le dijeron, no, no hablamos de tu cuerpo. Yo lo interpreté igual. Lo interpreté. La verdad uno lo ve, no sé, al resto de la vida. En la misma pista él dijo. Además, dijo, lo tomo bien porque no me están diciendo nada malo. Yo me siento así. No, no, yo lo... Pero estoy con ganas de adelgazar. No dijo, estoy con ganas de ensayar más y bailar más linda. No, nadie le dijo. Pero él se me va a adelgazar. Además, discúlpenme, si está pesado que tampoco está participando de cuestión de peso. Está participando de un certamen del Bailando donde han pasado figuras con mucho más exceso y mucho más peso que Fedeval. ¿Desde cuándo es un impedimento? O sea, el tema de la gordura. Exacto. No están en un real y no tienen que bajar de peso. Tiene que ensayar más para estar como más rápido bailando. Yo entendí eso. Nunca vi que estaban hablando del peso. Porque aparte ya lo hemos aprendido en el Bailando. Ya desde Karina Yerinek, a Matías Salés se lo han dicho. Ya no pueden cometer el mismo error nuevamente. Sería hasta tonto decir otra vez lo mismo. Digo, ya está, ya se sabe que no pasa por el peso. Sí, pero cuando él dijo, yo antes hacía dieta y me cuidaba con la comida, por eso estaba más clavo, pero nadie le corrigió y le dijo, no es una cuestión de hacer dieta. Sí, porque si vos le están corrigiendo, que está pesado, le puedo decir, no es una cuestión de hacer dieta, sino que es una cuestión de ensayar más, Fede. Eso se lo dijo Polino. Le dijo, no estamos hablando de peso, estamos hablando de que tenés que moverte de otra manera. Para mí ahí como que se echó para atrás porque recalculó que justo era Fedeval, que venían de decirle hace un par de semanas que estaba gordo. No sé, para mí ahí fue como que recalculó. Sí, no sé, siempre se observa cuando alguien le dice que tiene quilo de más. Ahora cuando te dicen qué flaca que estás, qué flaca que estás, es como que está bien. Bueno, pero la gente no lo ve mal. No, siempre elegimos acá. Claro, lo ven bien. Acá te decís, che, qué flaca que estás y te dicen gracias. Claro, es un elogio. No, no, a veces te molesta, tío, qué flaca que estás. No, pero una persona decís... A mí me molesta. No, pero porque vos siempre lo sufriste, Caro. Bueno, pero el alrededor, el que lo escucha, no le molesta, ¿entendés? Sí. Es como... Bueno, ahora...